Hola a todos Acabamos de ver un vídeo En el que he hecho un extractor Para sacar lo que es Este cojinete Si yo hubiera hecho el tubo más largo Podría haber hecho lo mismo Para sacar este Pero bueno, yo lo que me gusta es Utilizar herramientas Y quiero seguir practicando Es más, tengo la idea De una posibilidad De añadirle un trozo de tubo aquí Hasta esta distancia, son unos 7 centímetros Y con este mismo sistema Pues puedo hacer Que este se convierta En otra medida Y pueda sacar también Unos cojinetes que estén Con el eje un poquito más Más largo Como ese ya lo tengo hecho Y el poder hacerle Modificaciones También es bastante sencillo Voy a hacer otro modelo En el que voy a utilizar Cuadradillos de Hierro macizos Entonces, tengo varios Cerrojos por ahí Que se les ha perdido la llave Veo que ya no funcionan Y entonces Este cuadradillo es casi De dos centímetros De dos por dos Y está muy bien Para hacer ese trabajo También Tengo otro cuadradillo De hierro macizo De lo que es una reja Pero bueno Voy a decantarme Por este material Que creo que Va a quedar Más fuerte Y ya lo tengo Prácticamente Cortado a la medida Y todo O sea que creo que Va a ser bastante Fácil de hacer Y además Necesitaré Dos tornillos Para poder Trabajar en la distancia Más luego Otro Que pondré También Como este Para Lo que es el apriete En El cabezal O en el eje Bien Pues ya he Soltado Lo que son Los pasadores De los cerrojos Bueno He visto que tiene Por aquí La ranura Por donde iba pasando Lo que es el sistema De cierre Por lo que Utilizando Algunos de los agujeros Que ya tiene Pues voy a Seguir Que está ladrando Hasta el final Con idea De aprovechar Y no tener que hacer Los agujeros De nuevo Esto ahorra Bastante trabajo Porque esto es macizo Y Quieras o no El hacerlo Pues Tiene también Su trabajo Ustedes desean Esto lo estoy haciendo A pulso Sin Necesidad De El taladro O el soporte Taladro de columna O el soporte Todo esto Pues cada uno Tendrá que decidir Cuando tenga que hacer Sus trabajos Y cómo Puede O Necesita hacerlos Bien Pues Esto es lo que quería Hasta ahora Ponemos una Bueno Voy a Soldar Tres Tres Tuercas Seguidas Con la idea De Que me hagan Un pequeño tope O sea Un pequeño tope Cuando Apriete El tornillo Sobre La del centro De forma Que no puedan Girar Tres Cos 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 Como siempre procuro dejarle un tornillo adentro para que la rosca no le afecte. Y esto es lo que quería conseguir, el unir las tres tuercas y utilizaré solamente la del centro.